19 de octubre, 2018 redacción aumentar tamaño de texto los migrantes centroamericanos que tratan de pasar por México para llegar a Estados Unidos no son unos angelitos, sino criminales bien curtidos, afirmó el viernes el presidente Donald Trump. Mientras Trump hacía campaña en Arizona, los migrantes cruzaron una valla fronteriza en Guatemala y comenzaron a entrar en territorio mexicano, eludiendo a un grupo de policías antimotines. Cerca de medio centenar de ellos habían cruzado cuando las autoridades mexicanas usaron aerosol pimienta y el resto retrocedió. Durante una mesa redonda sobre defensa realizada en Scottsdale, un periodista le preguntó qué evidencia tenía de que eran criminales bien curtidos, a lo que Trump respondió, ay, por favor. No seas infantil. Trump también le dijo al reportero que viera a los soldados mexicanos tirados en el piso. Luego añadió que no quería ver a estos brutos en Estados Unidos. No los quiero en nuestro país. Visite 12 Times, 6 Visits Today.